Una de las series más populares del año pasado fue sin duda la temporada 2 de Chucky el muñeco diabólico, siendo que después de haber llegado a su final muchas personas preguntaban si habría más capítulos de este muñeco, siendo que recién después de varias semanas de espera se ha dado una noticia que alegrará a los fanáticos de Chucky, por lo cual aquí te voy a decir todo lo nuevo que se sabe sobre la continuación de esta historia. Dicho eso, ahora si he por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como saben, el pasado mes de octubre del 2022 llegó la segunda parte de la serie de Chucky el muñeco diabólico, siendo que luego de emitir todos los capítulos dejó a los fanáticos encantados con esta nueva historia, la cual nos brindó varios giros de trama. Después del capítulo final se esperaba que se confirmara su tercera temporada, pero al no suceder eso se tuvo un gran temor de que la serie no sería renovada para más contenido, pero ahora después de mucha espera por fin podemos respirar tranquilos, ya que Chucky va a regresar con una tercera temporada a través de sci-fi. Esta compañía dio la autorización para crear más capítulos, esto ya que la serie habría jalado la atención de muchas personas. Y para celebrar todo esto tenemos las palabras del creador de Chucky el muñeco diabólico, es decir de Don Mancini, el cual muy alegre dio a conocer lo siguiente. El elenco y el equipo de Chucky quisiera agradecer a los fanáticos y críticos por su abrumadora respuesta a la temporada 2, y estamos encantados de anunciar que ahora se ha dado luz verde oficial para la temporada 3. Con esto podemos decir que tendremos nuevos capítulos en poco tiempo, ya que desde ya los actores de esta serie están más que listos para regresar a las grabaciones y así expandir todo este universo de terror. Además de esto Don Mancini promete entregarnos la temporada más aterradora y siniestra hasta el momento, así que podemos esperar un tono más serio y sombrío en esta tercera temporada de Chucky, así que solo nos queda estar más que contentos con esta gran noticia. Y claro, esperará que se revelen nuevos detalles de la trama y que confirmen a más actores que van a regresar en los próximos episodios. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Chucky temporada 3, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.